Bendiciones para todos este día, es tiempo de clamar, es tiempo de seguir clamando por lo que estás pidiendo, por el deseo de tu corazón, por ese familiar que se encuentra enfermo, por todas las personas que estamos orando y clamando por nuestra nación, vamos a seguir creyendo y clamando. La palabra del Señor dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que el clamor de cada uno de nosotros, de los justos, suban hasta el cielo y que el Señor responda a cada uno y que nos traiga la respuesta que estamos esperando. A veces pensamos que las respuestas son las que nosotros queremos, pero el Señor tiene respuestas para cada uno de nosotros correctas, de pronto no has recibido la respuesta que tú esperabas, pero crea y confía que si Dios trajo esa respuesta es porque es lo que te convenía. El Señor dice en Salmo 18, 6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Muchas veces hemos clamado, orado y las respuestas han venido y el Señor trae la mejor respuesta para cada uno de nosotros. Yo te invito esta mañana para que no pares de clamar por tus generaciones, por las personas que se encuentran enfermas, por nuestra nación, para que el Señor traiga un despertar sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí donde te encuentras, puedas ver la gloria del Señor y comprender que Él está escuchando todo lo que tú dices. Él ha escuchado todas tus oraciones y ya vendrá la respuesta. Te invito para que oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Las personas que nos están escuchando, mira cuántos, Señor, están clamando, esperando una respuesta, Señor. Y hoy presentamos nuevamente el clamor de todas las personas que nos escuchan. Señor, respóndenos. Que tu oído se inclina a nuestro clamor y traiga la respuesta a este día, Señor. Oramos por aquellos que están orando, por un familiar enfermo, para que tú los restaures, los levantes. Para que tú, Señor, guardes y protejas las vidas de cada familia que nos escucha en esta mañana. Para que tú traigas paz sobre la nación de Colombia, Señor. Para que tú mismo escuches las oraciones de un pueblo que clama y que gime. Necesitamos tu respuesta, Señor, esta mañana. Espíritu Santo de Dios, muévete con tu poder. Hoy desatamos unción de verdad, de gracia, de favor, de misericordia sobre cada uno de los que nos escuchan. Y sobre cada familia, Señor. Bendecimos a Colombia y las naciones de la tierra y al pueblo de Israel. Un día muy bendecido. Sigue creyendo. Un feliz martes. Un feliz martes. Un feliz martes.